De última hora, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informa que esta tarde, debido a la actividad del volcán Popocatépetl de este martes, algunas aerolíneas han decidido cancelar operaciones. Por ello, se recomendó que si tiene algún vuelo programado, se mantenga informado con su aerolínea para conocer el estatus del mismo. Gracias.